El de Chabela Querida fue mi primer trabajo que hice en Super 16 y trabajar con el cine. Y fue algo a mí, me sirvió mucho de experiencia. Buscábamos una atmósfera dura, con mucha textura, desaturada, en donde se sintiera muy aplastante todo el alrededor, además lleno de sombras, así que fuera como todo un viacrucis de esta persona llegar hasta la hacienda y ya por fin liberarse de todo el peso que tenía. Y era lo que buscábamos, que todo el corto estuviera dentro de ciertas escalas de grises, medio cepiosos, algunas azules en las noches, y que cuando tuviera esta enseñación con su mamá, imaginándosela en donde ya ella se libera de todo esto, cambiaran los colores y fueran, ahora sí que cálidos y bonitos. Nuestro trabajo ahí fue, por parte de Morbo Effects, fue diseñarles unas prótesis para la historia, unos brazos, que el personaje, que eran como el hilo conductor de la historia. Sobre todo cuando tienes un buen guión y justificas el efecto, es cuando uno lo ve como un proyecto padre, no que nomás te pidan el efecto por ponerlo ahí, por morbosos, nada más. Es muy importante para nosotros que sí justifiquen su... que tengan una historia y que tengan un buen pretexto para poner ese efecto ahí, que no nomás sea un efecto por contarlo. Conversamos con Ana Belén Lizardo, la realizadora de este cortometraje, Chabela Querida, y vimos que tiene efectos especiales. Normalmente los efectos especiales los asociamos a películas de fantasía, de maravilla, de ciencia ficción. ¿Hay más efectos además de los brazos? No, solo es ese. Solo de exclusión. Y de hecho, cuando trabajaba la historia, muchos maestros me dijeron que quitara esa parte, porque era demasiado, que porque no estaba justificada. Y yo la peleé mucho porque era básicamente la esencia de lo que yo quería contar. ¿Qué te decían? Que nada más lo sugirieras. Que lo quitara, que era... que se basaba todo en eso. O sea, que se sostenía todo en eso y no tenía por qué ser así la historia. Pero yo era lo que buscaba. Es un riesgo a veces hacer este tipo de cosas. ¿Quedaste satisfecho con los efectos especiales de tu película? Sí, mucho, sí. Son muy realistas. Sí. De hecho, sí, estuvimos trabajando con Gamaliel y fui a verlos casi casi a la una de la mañana un día antes del rodaje porque quería que ese efecto, pues por lo mismo, porque habían tenido muchas dudas los maestros, quería que saliera todo bien y que no fuera lo que ellos habían previsto. Oye, Belén, platícanos. En este caso, ¿había la necesidad de iluminar de determinada manera estas prótesis, estos brazos? No, más bien era tener los tiros de alguna manera de que para poder, como se vio, hilar y que entrara la mano de verdad en el siguiente plano. Sí, era como tener los planos más cerrados y con una angulación diferente para poder entrar de la siguiente manera y poder mover y que parecieran los reales. De hecho, alguna gente me preguntó así, ¿usaste brazos reales? Sí, claro. Eso te iba a preguntar si al momento de verlos dijiste, sí, están bien hechos. Sí, sí, sí. Oye, a nivel de la fotografía, ¿qué buscabas en términos de la fotografía? Nos explicó tu fotógrafo Octavio, pero ¿había alguna referencia visual al cine o algo que tú quisieras, digamos, adoptar para crear esta atmósfera? Sí, una referencia que yo utilizaba para poder expresarles a la gente con la que trabajé era la película de Spider. Ese personaje me había gustado mucho porque era básicamente un personaje desequilibrado, enfermo mentalmente, donde veíamos casi siempre sus expresiones, sus miradas sobre todo y el trayecto de él en casi todos los planos. Y era como basarme en eso para poderles especificar lo que yo quería. Vamos a aclarar que Spider es una película de David Cronenberg, que trata de un personaje enloquecido, de alguna forma. Y en términos fotográficos, ¿cuáles son las escenas que más te gustan? Pues la que más me gusta siempre ha sido la del abrazo, porque era el momento que esperaba y era el clímax, y siempre aposté mucho por esa escena. ¿Fue difícil de lograr todo este, digamos, registrar la escena como lo buscabas? Porque tienes movimiento de cámara, tienes una determinada iluminación, ciertos colores. Sí, fue muy difícil por lo mismo, porque el primer día fue muy estresante y llegamos casi, casi cuando se estaba yendo el sol. Y lo que queríamos era un lugar cálido, que fuera mágico, que se viera lo bonito, que hubiera mucha luz. Y si llegamos estaba yendo el sol, no estaba lo que necesitábamos para tirar, pero sí, Octavio me pidió tres tomas, porque sí manejábamos casi una toma de todos los planos. Hicimos tres y salió muy bien, o sea, cámara en mano, que era muy difícil para Octavio hacerlo, bueno, para cualquiera, pero salió muy bien al final. Sí, buscaban esa hora dorada, ¿verdad?, donde el sol colorea de alguna forma. Entonces, eso fue hecho cámara en mano, porque parecería en un determinado momento que hay un doli, ¿no? Es como muy estable la imagen. Al final también tenemos fuego, ¿verdad? Sí. Eso también tiene sus, digamos, sus misterios, de pronto generar esas imágenes de fuego. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo lo manejaba como algo, pues, como finalizar todo, ¿no? El fuego representaba eso, como terminar con toda esa historia que había pasado. Los maestros manejaban siempre eso, de que tienes perros, tienes animales, tienes fuego, tienes niños, tienes todo lo difícil que puede tratar un cortometraje. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con todo, y sobre todo con el fuego también era, pues, peligroso, pero sí era algo que necesitaba remarcar para terminar con todo. Tu cortometraje, digamos, se mueve libremente en el tiempo, y tú necesitabas marcar o te propusiste marcar de alguna manera visualmente esos cambios de época. Sí, desde el principio se manejó que necesitábamos remarcar. ¿Qué hacían en términos fotográficos? Pensábamos usar otro lente, pero al final se usó el mismo, y sí tener más oscuros las locaciones, que hubiera poca luz, que fueran casi siluetas de los personajes. Al final, no quedó tan oscuro, pero sí quedó diferente a lo que era la realidad. Y sí quería que también con el diseño sonoro se moviera despacio y sabríamos que estaba en el pasado y en el presente, y todo ese remolino de sentimientos que lo transmitieran por medio de eso. ¿En todos los casos estabas, digamos, resolviendo el plano en una sola toma o repetías varias veces? En la mayoría sí fue una sola toma, en las que yo necesitaba o creía que eran más difíciles, y fueron, creo que la máxima fueron cuatro. Y eran ya planos largos, donde había más diálogo, o por ejemplo en el abrazo, en el doli que fue, fueron las únicas que sí hacíamos más. Hacíamos ensayos, dos, tres ensayos, y al cuarto vamos a tirar y ya una toma. Muy bien, Belén, pues nuevamente vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando sobre Chabela, querida. Chabela, querida.